Bueno, como decía, ya está Pedro Valle con nosotros. ¿Qué tal, Vero? ¿Cómo está? Muchas gracias por estar esta mañana. El gerente de prestaciones económicas de la IPC. Sabemos que, bueno, muchísima gente está pendiente con referencia al tema reposos médicos, principalmente por el tema dengue, por cuadros febriles. Y cuando se habla de dengue, se habla como un mínimo de siete días de reposo. Y la pregunta es, ¿cuáles son los trámites? Y quiero que sea esto un poco didáctico para mucha gente, pero bien, bien... Inclusive, ¿dónde tiene que ir? ¿Cuánto tipo de trámites? ¿Qué se hace? ¿Cómo? ¿Alguien puede llevar? ¿Cómo debe hacer ese trámite para realizar? ¿Qué es lo que debe hacer el empleado? Bueno, es sencillo. Cuando uno está con dengue o con cualquier otra patología llamada, clasificada como enfermedad común, porque el dengue es una enfermedad común, no es un accidente de trabajo, que es el otro tipo de reposo. Hablamos de enfermedades comunes, entre ellas el dengue. Si uno concurre a una instalación médica del hospital del IPS, llámese hospital central, clínicas periféricas, solamente tiene que recibir la prescripción de reposo como parte del tratamiento y va a reposar. No es necesario que imprima nada, que lleve ningún papel a ninguna oficina. ¿Por qué? Porque el sistema ya hace, ya migra el reposo dado por el médico tratante, ya migra al sistema de liquidación de beneficios. Entonces desaparece la intermediación humana, tanto del paciente como de cualquier funcionario. Es sistémico. A los 10 o 15 días, ese reposo es liquidado y remitido al banco pagador, que en este caso era el BNF, donde la persona tiene que presentarse con su cédula a una oficina del BNF a cobrar su reposo. Ese es el único trámite, digamos, todavía presencial, el ir a cobrar. Pero estamos trabajando, y creo que lo vamos a lograr en breve, en acreditar en la cuenta del trabajador. Porque todos cobramos ya en tarjeta de débito, estamos bancarizados. Entonces, acreditar en la cuenta del trabajador. Ese es el proceso, digamos, consulta en IPS. Y luego está la consulta en un médico o en un servicio médico fuera de IPS. Es decir, un médico privado de tu seguro médico de tal sanatorio, o tu médico amigo o su consultorio privado. En ese caso, te dan el certificado de reposo del médico con su firma y su sello. Allí aparece la diferencia porque tenés que llevar físicamente ese documento a la dirección de profesiones de salud, creo que se llama, del Ministerio de Salud Pública. ¿Eso es donde queda? Que queda Brasil y Fulgencio Remorena, a la vuelta del Salesianito. Llevas ahí, entras, se paga 10.000 guaraní al Ministerio de Salud, no al IPS. Todos los trámites al IPS son gratuitos. El Ministerio cobra 10.000 guaraníes por visar que esa firma corresponde al médico de la matrícula correspondiente. Con ese documento visado, que tarda creo que media hora, una hora en darte, volvés a irte ahí, a Petirosi y Pérez. Salís por Brasil, llegas a Petirosi y subís hasta País Pérez, donde están las oficinas de recepción física. ¿Ese primer lugar que dijiste es ahí donde era emergencia médica antes? Exactamente. Ahí en ese lugar. Esa es la entrada grande. Esa entrada grande, donde están las vacunaciones y todo eso también. En el mismo lugar. Y de ahí vos salís, te girás a la derecha después y te va a irte a eso. Y como decimos, peregrinás hasta País Pérez, Petirosi, vos reposando a veces o todavía enfermo, de luego enfermo, tenés que ir allá. Puede hacerlo un pariente, ¿verdad? No, eso te iba a decir. Puede hacerlo un pariente. Porque si vos le vas a decir a que el mismo vaya... Es absurdo. Pero es absurdo y es resultado de una situación que no queremos nosotros, que el paciente consulta de afuera. Entonces necesitamos verificar que el médico que prescribe realmente es médico, porque tuvimos muchos casos de recetas falsas para cobrar subsidios de reposo de favor, etc. Entonces se visa. Estamos trabajando ahora y creo que este lunes, si el presidente Gugetich lo autoriza, el presidente Gugetich lo autoriza, vamos a omitir ese requisito y nosotros vamos a hacer la avisación sistémica nomás de... Eso iba a preguntar, porque no podría haber, digo yo, está bien, si el ministerio tiene que cobrar un 10.000, ¿verdad? Porque al final el trámite de cobrar un 10.000 para que te pongan el sello de que es médico, ¿verdad? Y mientras tanto tener una peregrinación de un afectado. Es absurdo que por un lado el IPS haga enorme esfuerzo en facilitar los trámites, pero por otro lado al que consulta fuera del IPS como que le castigamos debiendo peregrinar ahí por petirosis. Es absurdo. ¿Cómo se haría entonces...? La propuesta que se está analizando es que el asegurado ya no deba correr con ese trámite, sino que se va, presenta su reposo en papel en esa oficina que te dije y nosotros mensualmente hacemos el cruce de información, o semanalmente, el cruce de información con la base de datos de profesionales del Ministerio de Salud a ver si el doctor Juan Pérez matrícula 2020 realmente existe y está activo y está matriculado. Eso va a ser sistémico. Bueno, de acuerdo a lo que vos contás, en 15 días, ¿verdad? Ella va a figurar ahí para que puedan cobrar. Entre 10 y 15 días, ¿cuándo? Resulta que todos los beneficios económicos que paga el IPS dependen del aporte. Y a veces bote enfermada en un momento en que el patrón no hizo aún el pago del aporte, que es hasta el 20, está sin pagarse ese mes. O el patrón está en mora directamente, hace meses que no paga, está siendo reclamado. Y a veces ni el trabajador sabe. Aparecen muchos matices en ese tema del aporte patronal, el aporte obrero patronal. A veces el trabajador sabe que le descontaron su 9%, pero el patrón lo remitió. Eso es terrible. Y ahí no se puede ver la situación que el empleado, ¿qué culpa tiene de que el empleador sea el que está en mora? Sí, yo totalmente de acuerdo en que no debemos castigar a la parte más débil, pero lamentablemente también hay que ponerse de este lado. Nosotros administramos dinero ajeno. No podemos ser tan dispendiosos y tan facilistas en pagarnos más cuando no entró la contraparte. Entonces, pero vamos a buscar los mecanismos para... Pero entiendo yo, porque de repente hablamos nosotros que ahora están cayendo dos o tres personas con dengue a veces de empresas. Nosotros tenemos, inclusive hay informes de gente que te dice 10 funcionarios con dengue este mes, te dicen así, están cayendo. O sea, ¿qué pasa si esa empresa, cierto, nos está pagando? ¿Verdad? Esos 10 funcionarios van a quedar sin cobrar a lo mejor 7, 8 días de reposo. ¿Verdad? Y yo digo, entonces que se vaya y pese sobre la empresa, ¿verdad? Que nos está pagando. Claro, hay mecanismos de todo tipo para reclamar el pago, para el cumplimiento del pago. Es una obligación, es una opción del empleador, es una obligación. Hay mecanismos que van desde la coacción como la reclamación administrativa, la reclamación judicial, inclusive facilitaciones de pago vía financiamiento de la deuda. O sea, de todo, todo el abanico de posibilidades y facilidades se pone a favor del pago al día del aporte obrero patronal. Pero aún así hay una cultura de renuencia por parte de las empresas. Es la informalidad. Bueno, algunas preguntas, estoy ahí tirando para que vos me digas, porque dice, nunca salen 15 días los reposos, los médicos se olvidan de cargar, dice. Generalmente ocurre en los hospitales del interior del país, en que el proceso ahí te da la receta y el médico carga en el sistema el reposo a Juan Pérez, se da un latal y clic. A veces el médico tratante, por A o B razón, acumula, acumula y luego envía todo junto. A veces el médico tratante sale de vacaciones, a veces le delegó en el secretario administrativo de la clínica o en otro compañero y ese compañero no hace o salió de vacaciones. O sea, montones de problemitas de tipo en el interior principalmente. Eso hay que no tomar conciencia de lo que va a pasar con esa persona que nos va a cobrar. Sí, es un problema. ¿Hay sanción administrativa o algo así contra eso? Hay sanciones y hay pedidos de sumarios inclusive al personal que hace eso. Pero no es un problema, te voy a decir, de mucha magnitud. Es uno de los pequeños problemas que se pueden solucionar internamente. ¿Y cómo solucionaría entonces? ¿El médico no puede dar a alguien administrativo que cargue eso? Es un problema realmente informático. De momento en que te da el reposo y le da un enter, eso tiene que ir automáticamente. Es un problema de ajuste informático para que no tenga que depender otra vez la voluntad de nadie que vuelva a cargar. Es imposible. En un momento dado, ¿cuánta tensión tienen en el día? Y mira, en algunos casos, y esto también quiero comentarlo, hay sitios en el interior que aún no tienen conexión, como que le dicen, fibra óptica. Entonces, este sistema, no pueden hacerlo porque no tienen sistema, no tienen conexión. En esos casos, se imprimen los reposos, se acumulan y hasta me da vergüenza contarlo, cada un mes nos envían. Entonces, pasa por una cuestión de modernizar muchas cosas y dentro de lo que ya tenemos de hacer algunos ajustes. Pero, en la mayoría de los casos, ya es el 90% de sistémico. También dice, ¿y ese 12 de junio no carga más en el sistema el cobro para el banco eso? Mira, debe ser algún problema de saturación. En este momento, 12 de junio, está hiper saturado con dengue. No creo que no cargue, se estará atrasando posiblemente o por algún problema. Se podría ver eso, creo que está pasando. Voy a ver, pero... ¿Puedo cobrar reposo si dependo de mi esposa? No, el reposo es para el trabajador cotizante titular, no, es para la familia. ¿El patrón no paga, no te atiende? Acá dice, es que si el patrón no paga, no te atiende, o sea, al final tampoco no hay un servicio. Lo del PS si es que no está al día el patrón. Por dos meses se atiende. A partir de la mora del empleador se atiende, se atiende en salud por dos meses. ¿Y el pago es lo que no se hace? El pago es lo que significa usar dinero. Ahora, cuando nosotros hablamos de la cantidad de movimiento que hay, hoy se tiene un, digamos, un análisis de que con esta situación, porque muchos hablan de que es lo histórico esto. ¿Se tiene un número en este momento que el IPS está pagando por reposo por el tema dengue, en este caso? Sí, yo te digo que es histórico y no solo histórico, es catastrófico. Es cifras que nunca se dieron en la historia epidémica del país. En este momento en subsidios de reposo el IPS tiene cuantificado cerca de 7.500 reposos ya autorizados. Se han pagado ya 2.000, mañana se pagarán más y se siguen pagando. En este mes de enero no más, que está terminando ahora, 7.500 en enero. En enero del 2017 eran 69. En enero del 18 eran 200. Y en enero del 19 eran hasta en la orden de 150. Ahora estamos en 7.500 en enero de este año. O sea que enero de este año ya supera todo 2019 y le sumas también 2017 todos los meses por dengue. Ya estamos superando. En enero. En enero. Y esta es una epidemia que de acuerdo a los compañeros médicos va a alcanzar su pico fines de febrero o marzo. O sea que es una curva ascendente. De 7.500 vamos a llegar fácilmente a 15.000, 20.000 titulares cotizantes con dengue. Para nosotros es un costo. Pero el instituto tiene la finanza, la espalda financiera suficiente como para aguantar esto. De hecho ya se pagaron a unos 600 millones de guaranías por dengue en enero no más. Se va a aguantar cualquier demanda. Pero lo que no se ve es el costo oculto. El hora hombre que no trabaja en las empresas, la productividad que decae, la merma en el salario, porque el reposo del 50% del salario no es el 100%. Y después la parte de atención médica, medicamento, la sobrecarga que viene sobre el seguro de salud. Hay una cuestión que me consulta con el famoso tema de que lleva alguien mi reposo y tiene que llevar una autorización mía también. Dice yo estoy de reposo, apenas estoy en cama, fue mi mamá tres veces, no le agarraron porque no tenía autorización. Eso sí o sí tiene que ir acompañado o una vez que lleva el reposo y se identifica la persona como pariente, puede gestionar el reposo. En el caso que consultó afuera del instituto y debe llevar el papel físicamente visado por el ministerio, de hecho no le vamos a pedir al que está enfermo que vaya a hacer el trámite, puede hacerlo un tercero, una esposa, un hijo, lo que sea, puede hacerlo ahí en Paiperes y Petirosis. Sí, yo no, 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 para mí no me consta que se pidan poderes para ese trámite. Para acá, no, absolutamente. Bueno, dice estoy con dengue y como mi seguro venció me dicen que no tengo derecho a análisis de laboratorio porque mi empresa no está al día con sus pagos, ¿qué hago? Mira, hay un momento en que ya no tengo respuesta porque más cuando se trata de la irresponsabilidad del empleador que no pagó y le dejó al trabajador sin seguro, ¿qué puedo hacer yo? Excepto reclamarle a esa empresa que se ponga al día. Pero hasta que eso no ocurra es muy difícil que el seguro médico se active para esa persona, excepto por esos dos meses de prórroga, pero más allá de dos meses, andaba una mora ya de tres, cuatro meses, un año o más, el IPS pues no es salud pública, ese es el problema, el IPS es de los aportantes. Este pueblo, ¿qué pasa si el reposo te dan por parte? Cada vez que te dan una orden de análisis te dan reposo, no te dan de una vez todos juntos, ¿así igual se cobra todos juntos? No, se cobran cuando es por la misma patología, un segundo reposo se considera prórroga del anterior. Pero no es que te dan, si vos tenés una patología única, dengue, no es que te dan cinco días, luego cinco días, el médico te da diez días, o te da el total que tenés que reposar, y eso es lo que se liquida y se paga. Ahora no pagamos fraccionado, absolutamente. ¿Magisterio no paga por reposo? Magisterio Público por su ley está exonerado, no es exonerado, no tienen derecho al subsidio de reposo por enfermedad. Por su ley, no es porque ahí debe ser lo decidió. La ley que incorpora al Magisterio Público, al Seguro Social, en 1958, en 1958 dice todas las prestaciones menos el subsidio por enfermedad. Pero no es por ayudarla patronal. No, el Ministerio está al día. O sea, tiene que ver con un tema de que no pueden cobrar ellos. ¿Cómo cobran ellos reposo? Y posiblemente porque en aquel momento, y creo que ahora también, el Ministerio tiene previsto una prestación económica también para sus maestras que faltan. Aparte del mecanismo de sustitución, también ellos pagan ya algo. Entonces, por esa razón tengo entendido que allá en 1958 tampoco me incluyeron. Pero hay muchísimo mensaje, Pedro, con referencia a que sus empresas adeudan a IPS. ¿Ha aumentado el tema de morosidad de las empresas con el pago de IPS? Mira, la morosidad es el menor de los problemas. Es uno de los problemas que tiene el diseño del Seguro Social. ¿Por qué? Porque funciona a través del empleador. Si el empleador es renuente a cumplir su obligación de estar al día, no hay trabajador asegurado. La renuencia de cumplir la obligación se persigue con reclamaciones, se persigue hasta con acciones judiciales, con planes de financiamiento, facilidades de pago. Pero ese no es el camino. El camino está en atacar la morosidad por vía sistémica. Es decir, contextualizando el problema, vos tenés una empresa que existe para el fisco, tributa al fisco, hasta existe para el Ministerio de Industria y Comercio, está como parte del sector empresarial tal, pero no existe para el IPS. De hecho, el Ministerio de Industria tiene cerca de 600.000 empresas registradas a efecto macroeconómico, pero en IPS hay 62.000, o sea, el 10% nomás están inscritos como patrones en IPS. Eso indica una evasión patronal muy alta. Y debajo viene la evasión obrera, las víctimas son los trabajadores. El problema, aparte de ese, realmente es la subdeclaración. La subdeclaración de aportes. Ese es el verdadero problema de IPS. Y consiste en lo siguiente. En el diseño, en el modelo legal que tenemos, vos te jubilás con 25 años de aportes. Sí. Y 60 años de edad. Si restás 60 menos 25, te da 35. Quiere decir que podés empezar a cotizar a los 35 años, vos existís para el IPS, a los 35 años de edad. De los 35 a los 20, cuando empezaste a trabajar, vos tranquilamente podés omitir. ¿Por qué? Porque a los 35 recién tengo que empezar a cotizar. O sea, 15 años podés dejar de pagar IPS. Entonces, el diseño está mal. Estamos orientando a la gente a hacer eso. No, pero la gente ya sabe. Esto que yo cuento, mira, hay especialistas en esto. O sea, si vos tenés 20 años de entrar a una empresa, muchas empresas lo que hacen es que hasta que cumpla 30 o 35 años no te hacen figurar ni IPS. Se tienen en negro. Y a veces es peor. A veces hasta, entre comillas, figuraste, te descuentan el 9% y no se transfiere. Claro, bueno, tiene una obligación. Claro, de todo hay. De todo hay. Pero ¿cuál es el problema de fondo? El problema de fondo es la informalidad. Y la informalidad, su causa es la falta de control. Tenemos que controlar con más dureza la evasión, la informalidad, la ilusión, la simulación de aporte, un montón de cosas. ¿Hay modificaciones que se están planteando a esto? Sí, de hecho hay acciones también ya como cruzamiento de datos con otras instituciones públicas como Hacienda para cuadricular realmente quiénes son patrones y quién no y quién está cumpliendo. No puede ser que una empresa tribute al fisco una millonada y en IPS no tenga trabajadores. Entonces, ¿de qué vive? Ese tipo de controles se están haciendo ya. ¿Qué porcentaje de evasión creen ustedes que hay de las empresas a IPS en este momento? Yo creo que está en el orden del 80-90%. ¿90% de evasión? Es lo que te dije, de 600.000 empresas inscritas en el país, tener 62.000 inscritas. Eso te da el porcentaje. 10 a 15% son las que están formalizadas de acuerdo a la ley del Seguro Social. El resto es competencia de leal para esas. Y ahí es donde dicen, pues, ¿para qué me pagó mi impuesto entonces? Si el 90% le interesa. Digo nomás con el tema de IPS estar al día también, ¿verdad? O sea, esa es la reacción de muchos empresarios también. Y pasa también por un problema de, a ver, un poco, de que el trabajador se interese por este tema. ¿Sabes por qué? Porque nosotros mismos, a veces los trabajadores, los obreros, ¿para qué me va a quitar mi 9%? A mí, con lo menos, no me va a pasar nada. El 9% voy para salud. Claro, claro. No me va a pasar nada hasta que me pasa. Y ahí socorro. O lo que yo suelo ver siempre, yo estoy en el área de jubilaciones y pensiones y veo que viene un señor de 65 años y quiere jubilarse. Y le saco su estado de cuenta y vemos que tiene 10 años, 12 años de aporte. Y él me dice, doctor, ¿sabes por 45 años? Nunca controló su aporte. Nunca él tomó la preocupación con su patrón o a través de nuestro sistema, ir a mirar cómo está mi aporte. Tengo para la antigüedad, ahora que tengo ya 55 años. Ya me estoy acercando. Entonces, llega la edad, no tiene nada. No tiene nada. Dos cositas. Mi señora tiene 24 años de aporte. Su edad es de 44 años. ¿Ella tiene que esperar 60 años para su jubilación? Y las combinaciones son 25 años de aporte y 60 años de edad. Esa es el 100%. Esa es la mejor jubilación. 100% del promedio de los últimos tres años de salario. Los tres años, sí. Después hay otra que es desde 55 años de edad y ya con 30 años de aporte. Y cuando llega a... Ese es el 85%, ¿verdad? Ese es el 80%. ¿80% si tenés 30 años? Y 55 de edad. Y 55. O sea, 30 años de aporte y 55 años. Si vos esperás un año más, aguantás un año más, hasta los 56, 84%. 80, entonces, es 55 y 30. Ok. Si pasás a 30... Si pasás 30 años de aporte, 56 años de edad, 84%. Aguantás un año más, 57 años de edad, 88%. Hasta llegar al 96% con 59 años de edad. ¿Qué pasa si vos te jubilás con 30 años de aporte y 55 años? Tenés el 80%. 80% y eso permanece. ¿Y qué pasa? Es que vos después vas llegando y te cobrás el 100%. Ya te jubilaste ahí. Ya saliste. Por eso te digo, si aguantas un año más, hasta los 56, te va con 84. Digamos que juega el aguante del sistema. Claro. Pero lo que vos tenés que hacer es tratar de aguantar, entonces... El tema de la edad. No tanto el aporte después de 25, ya... El tema de la edad. Y hay otra modalidad que es con 65 años de edad y 15 años de aporte. Claro. Vos te quedás con el porcentaje con el cual te jubilaste. Solamente se reajusta por el IPC cada fin de año. Es así, pero... Ahora, te quiero dar una novedad también, que en ese sistema, como toma el promedio de los últimos tres años de actividad, muchas personas vienen a los 65 años y sus tres últimos años quedaron allá en el tiempo, hace 10, 15 o 20 años. Entonces, el promedio les sale 500 mil, una ni de 400 mil. Es irrisorio, no sirve para nada. Entonces, cuando ocurre eso, hay una ley que le permite al IPS ajustar al 33% del salario mínimo. O sea, automáticamente sube a 716 mil guaraníes. Lo que ahora se dispuso y va a ser efectivo este 17 de febrero ya para todos, es que ese 33% sube al 50%. Por lo menos ya la mitad del salario mínimo es el piso para todos los jubilados y pensionados de IPS. Claro. Es decir, no es mucho, pero imagínate, de tener derecho a 200 mil a 300 mil y pasar a cobrar un millón 96 mil, hay un tramo que es subsidiado por el Fondo Común. Entonces, hay que ser muy cuidadoso también en ser muy... de alzar mucho así, muy liberalmente. Tiene que ser cálculo editorial y muy fino. Bueno, gracias por estar esta mañana. Muy amable. A la hora. Bueno, quedan muchas consultas también para Pedro Valle, que es gerente de prestaciones económicas del IPS. Pero bueno, lo vamos a tener también porque ese tema de las consultas, de cómo viene, cómo va el pago, el tema de los ajustes y la jubilación, son cosas que permanentemente van consultando. Blanca.